Es uno de sus mejores clientes, André Pierre Guignac es el verdugo de Pumas, rival al que Tigres enfrentará en la serie de cuartos de final de la apertura 2018 del fútbol mexicano. Y es que de los 83 goles que tiene el atacante del cuadro regiomontano, 8 se los metió a los capitalinos y 5 de ellos en liguilla. Solo en la apertura 2016, en el choque de vuelta de cuartos de final, le clavó 3 anotaciones. Guignac será la pieza clave para que Tigres pueda avanzar a las semifinales del certamen. En el toleo regular de la actual temporada se convirtió en el mejor romperredes con 14 anotaciones. Una de ellas fue ante los Pumas en la jornada 13. La serie de cuartos de final entre ambos cuadros arrancará este jueves, primero en el estadio universitario y el domingo próximo concluirá en el estadio olímpico universitario. Tigres tiene a Guignac como su arma letal y el francés a Pumas como uno de sus mejores clientes. Tigres Crises Chile Tigres, Bolivia II ica